Él era un tipo normal, hasta que dejó de serlo. Todo el rato quería saber cómo te llamas y me dicen... Este 2013 será un año que estará entre el 2012 y el 2014, donde deberá demostrar que el talento no es un hombre caminando despacio. ¿Se acuerda de Didusua? ¡No! ¡Lo hago! ¡No! Zona Latina, trae a tu hogar, sin Dios ni Leid, lunes a viernes, 21 a 30 horas.